Música Son mis lágrimas que en mi copacia Y se mezclan en un sol y color Con mis lágrimas yo quiero lindar Hoy tengo la canción De tiempo Música Te sonso yo, me voy a llorar Lággrimas Acúmen Lággrimas 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 Oh yeah Son mis lágrimas que en mi copacia Y se mezclan en un sol y color Con mis lágrimas yo quiero lindar No temblar No temblar No temblar Lággrimas 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 No temblar No temblar No temblar No temblar No temblar No temblar Lo que no es el delante